Pablo fue lleno del Espíritu Santo de Dios, fue empoderado con el poder de Dios. Nunca más Pablo, nunca más Saulo de Tarso anduvo solo. Y es lo que Dios desea en esta generación, es lo que Dios desea en medio de su pueblo, de llenarlo del poder de su presencia. Aleluya, santo es el Señor. Yo te quiero decir algo. ¿Cuántas veces tú has orado por enfermos que se te acercan en la calle? Nosotros hemos tenido el privilegio de parte de Dios de liberar a personas endemoniadas en la calle. Y no nos da vergüenza orar, no nos da vergüenza que las personas nos miren imponiendo manos. Si se acercan, es porque Dios los quiere sanar y liberar. En una ocasión nosotros estábamos en un lugar y nos dice, Usted es pastor, yo quiero que ore por mí. Pero ya el Señor le había hecho sentir a esa persona. Y así lo puede hacer con muchos de ustedes. Y también hay testimonio poderoso del llamado que nosotros tuvimos cuando tuvimos vasos escogidos por Dios. Que aún no siendo pastores, las personas nos llamaban y nos decían pastor y nosotros no lo éramos. Adiós. Adiós. Adiós.